¡Atención! El profeta habló del milagro del creador Seguirá la revelación por simple superstición Mantener la crítica mirada para cuestionar Debemos afilar las pruebas para razonar Levarán los nuevos templos sobre los mismos miedos Levarán los nuevos templos sobre los mismos miedos Observar para discernir premisas al deducir Demostrar al inducir medidas que repetir Conseguir falsas las ideas de la autoridad La fe ciega, evidencias de la realidad Levarán los nuevos templos sobre los mismos miedos Levarán los nuevos templos sobre los mismos miedos ¿Quién nos va a defender de nosotros mismos? ¿Quién nos va a defender de nosotros mismos? Levarán los nuevos templos sobre los mismos miedos Gracias por ver el video